El violento robo que sufre un matrimonio de adultos mayores en su casa de las Condes en calle El Quisco eran horas de la noche cuando es la asesora del hogar que se encuentra con tres delincuentes que ingresan al domicilio y finalmente terminan amarrando a cada una de sus víctimas, la asesora del hogar y también al matrimonio que se encontraba en su dormitorio ya en horas, como lo decíamos, de la noche preparándose para descansar tranquilamente sin embargo fueron interrumpidos de manera violenta por estos tres individuos que los amarran y los golpean es un robo que se configura el tema de la violencia ya que ellos mantienen contusiones en su rostro y en diferentes partes de su cuerpo ya que estos delincuentes los golpearon para poder reducirlos e intimidarlos y comenzaron a revisar la casa para poder sacar algunas especies de valor, de verdad, de menor cuantía, no muy, digamos, de alto valor pero sí robaron dinero de efectivo, cerca de 300 mil pesos que estaban en este hogar para posteriormente huir es la asesora del hogar los gritos de ayuda los que alertan en este caso a los guardias del sector también a vecinos que informan a la seguridad municipal y a carabineros que finalmente llegan a este lugar para prestar ayuda los desamarran, les sacan lo que era la forma que tenían maniatadas de sus pies y manos y por supuesto los liberan para comenzar los patrullajes que permiten detener a un individuo con un amplio prontuario por robos similares en otras partes y que fue detenido en el sector de Avenida Kennedy con parte de las pertenencias que había robado en este domicilio por supuesto una situación que indigna no solamente el hecho de que ya ingresen a un domicilio y a robar de esta manera con golpes y con intimidación sino que además lo hagan con personas que por supuesto su capacidad de defenderse o de enfrentar a lo que es la delincuencia es bastante menor en el caso de estos adultos mayores situación que está en investigación para dar con el paradero de los otros dos cómplices en este violento delito que sufre este matrimonio y por supuesto este domicilio en la comuna de Las Condes